Informe de gestión de la Facultad de Ciencias de la Educación 2022 Hola, soy la profesora Cecilia Lucas Cobar Beckerman, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. El año 2022 fue un año lleno de retos. Volvimos a la presencialidad. Hoy les presentamos el informe de gestión del año 2022. Excelencia académica para la formación integral Se aprobó por parte del Consejo Superior el doctorado en Educación Virtual. Primer doctorado en colaboración entre dos facultades, Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Ciencias de la Educación. Se generó un equipo para acompañar la gestión curricular de toda la facultad. Este hace seguimiento a los registros calificados, los resultados de aprendizaje y acreditación, articulando en este proceso los pregrados, posgrados y los doctorados. Igualmente se participó en la XXII Convención de Egresados UTP, un espacio donde se exaltó al egresado 50.000 de la Universidad Tecnológica de Pereira, egresada de la Maestría en Educación, proveniente de la Guajira, y fue nombrado el egresado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Iván Vergara Sinisterra, como representante del gobierno al Consejo Superior de nuestra universidad. En el Pilar II, Creación, Gestión y Transferencia del Conocimiento, los hechos relevantes fueron nuestra presencia estratégica y masiva en la Feria del Libro del Eje Cafetero. Igualmente, se dio apertura a la tercera convocatoria interna para la publicación de libros financiada por la misma facultad. En 2022, fueron exaltadas las profesoras Mireya Cisneros Estupiñán y Marta Gutiérrez como investigadores senior, y la profesora Cecilia Luca Escobar, por su trayectoria en Semilleros de Investigación. Para el primer semestre del 2022, se realizó la primera jornada de apropiación social del conocimiento, articulada a la Universidad Tecnológica de Pereira. Nuestros semilleros de investigación participaron en el XII Encuentro Departamental de Semilleros y en el XII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación. Igualmente, se mantuvo la formación en investigación, gracias a la articulación entre los grupos de investigación, el Comité de Investigaciones de la Facultad y los programas de pregrado y posgrado. Para la vigencia 2023, tuvimos una participación importante, donde fueron financiadas 16 propuestas y fueron publicados 13 libros en acceso abierto por docentes y grupos de investigación de la facultad. En el Pilar III, Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional, la Facultad de Ciencias de la Educación le sigue apostando a la internacionalización, igualmente a la consolidación de redes académicas locales y nacionales, con un trabajo continuo desde la investigación, extensión y la academia. Es notable el trabajo articulado de varios profesores en redes especializadas como memoria, historia, comunicación, educación, infancia, lenguaje, teniendo una participación y una vinculación constante con otras universidades, aportando así a la educación y en particular a nuestros pregrados, posgrados y doctorados. Pilar IV, Gestión y Sostenibilidad Institucional. En este podemos decir que el hecho más relevante es el inicio de la certificación con el sello Audit International, con el cual buscamos certificar el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad, SAIC, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Se realizó una auditoría interna y se entregó un plan de mejoramiento. Estamos a espera de la Auditoría Externa por ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Española. Por otro lado, la Facultad consolidó su Comité de Gestión de la Comunicación, avanzando en procesos como la actualización de su página web y las redes sociales, pensando que comunicarse es participar. Pilar V, Bienestar Institucional, Calidad de Vida e Inclusión en Contextos Universitarios. La Facultad de Ciencias de la Educación sigue apoyando los lineamientos institucionales, buscando el bienestar estudiantil, administrativo, docente y delegresado con actividades que buscan el bienestar integral. De la misma manera, se acompañaron proyectos como los del Comité de Género, buscando mitigar los escenarios de violencia más comunes, y asimismo, se propiciaron actividades para mejorar la mediación y resolución de conflictos. Por otro lado, se realizaron tomas culturales de la Facultad y se apostó a la verdad. Apoyando el evento, la UTP abraza la verdad. En el marco de reconciliación y de los informes de la Comisión de la Verdad, se hizo igualmente un trabajo interinstitucional con las diferentes facultades y la Biblioteca Jorge Roa Martínez. Es así que culminamos el informe de gestión y un año lleno de esperanza, gracias a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!